Muñoz TV Presenta Muchas felicidades Que disfruten Disfruten toda la fiesta Señor, su princesa Que se viviente Que se la hicimos con mucho cariño Y por lo regular cuando somos niños Siempre hacemos travesuras ¿Alguna que se acuerde de qué ha hecho Karen? Pues sí, es que era muy quieta No, era tan traviesa Era muy tranquila ¿En serio? Qué bueno, imagínense Siempre hacemos travesuras No, era muy quieta Sí, era muy quieta Pero hoy no te estés quieta Hoy quieta, hoy es chóngate Es tu fiesta Es tu 15 años Hay que divertirse Hay que pasarse la gusta En esta noche iniquidable Hoy toca en este vivo Con el Funky Funky DJ Y en la ocasión Se vio amigo Juan Carlos Juan Carlos Muñoz Y la potencia infundiente La doble Z presente Sí, sí, t Y así Y así Comenzamos Y que se escuche más Muchos aplausos para Karen Nuestra princesa de la noche ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Siste! ¡Eso! ¡Donde! ¡Vamos allá! ¡More! No, no, no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.